¿Te has preguntado cómo cambiar el alternador de tu Toyota Corolla? Es más fácil de lo que piensas. Esto es lo que necesitas. Un juego de llaves de 10mm, 12.000 Hz y 14.000 Hz, una barra de extensión, una llave de torsión, opcional, un destornillador, un alternador nuevo, guantes de trabajo y una linterna. Paso 1. La seguridad es lo primero. Desconecta el terminal negativo de la batería con una llave de 10mm. Paso 2. ¿Necesitas más espacio? Levanta el coche o retira los componentes cercanos si es necesario. Paso 3. Localiza el tensor de la correa cerca del alternador y usa una llave para aflojar la correa. Paso 4. Desconecta los conectores eléctricos y quita los tornillos de montaje de 12mm o 14mm. Fuera el alternador viejo. Paso 5. Desliza el nuevo alternador en su lugar aprieta los tornillos y vuelve a conectar los cables. Paso 6. Vuelve a instalar la correa asegurándote de que esté bien alineada en todas las poleas. Paso final. Vuelve a conectar la batería, arranca el coche y comprueba si hay luces de advertencia. Presta atención a cualquier ruido inusual. Lo has logrado. Si tienes alguna duda, consulta el manual de tu vehículo o acude a un mecánico profesional. ¡Feliz trabajo!